Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbuano y aquí os traigo el capítulo 19 de Resident Evil 4 en su versión HD para Xbox One. Continuamos como siempre y como veis en pantalla en el punto exacto donde lo dejamos en el anterior episodio y desde aquí vamos a continuar raudos y veloces como siempre y a ver con qué nos encontramos. Estamos en la recta final del juego, por cierto, queda poquito para acabarlo, yo calculo que como mucho dos horas, aunque intentaré que sea hora y media aproximadamente. Vamos a decirle a la señorita Ashley que se quede ahí justito y ahora nosotros nos venimos al otro interruptor y vamos a intentarlo, 3, 2, 1, ignición. Ahí estamos, sí señor, lo conseguimos. Lo que viene a continuación, si no me equivoco, es lo del camión, correcto, camión o vehículo de transporte, llamarlo como queráis. Esto es bastante chunguillo, básicamente porque nos van a atacar muchos enemigos y no tengo demasiada munición, así que intentaremos aprovecharla al máximo para que obviamente no nos quedemos sin ella. A ver si con un poco de suerte en esta otra caja... va a ser que no, qué suerte la mía, amigos míos. Recarguemos para aprovechar al máximo y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recargar la pistola, creo que son 22 balas, correcto, y ahora voy a ponerme el lanzaminas. Que le hemos sacado poco partido a lo largo de la aventura, pero bueno, es lo que hay. No me fío mucho de Ashley conduciendo y no es porque sea chica, sino porque tiene más peligro que una piraña en una piscina. Así que vamos a intentar defenderla lo mejor posible. Nos ponemos de espalda a ellas y a ver si conseguimos hacerlo guay del Paraguay. Tranquilos, que ahora mismo no hay nadie, pero esta situación va a cambiar de un momento a otro. Ahí está. A ver si puedo ahí lanzar una cosita buena. Vale, calma chicha, vamos a ponernos... ¡Sí señor! Me he partido la pana ahí, ¿eh? Un auténtico profesional. Vamos a recargar, por cierto, eso que se queda por ahí, pues no lo voy a poder coger. El camión está parado básicamente porque están abriendo una serie de puertas, que por ahí se están abriendo ahora mismo, ¿vale? Vamos a intentar... Vamos a intentar que se acerque lo menos posible. Recarguemos. Vale. Vale. Vale, un momentito. Paramos. Nos ponemos la... La TMP esta. ¿Vale? Y ahora cuidadito con el camión. Uh, faltó poquito, ¿eh? Faltó poquito, chicos. Faltó muy poquito. Vale. ¿Hay algo más por aquí? Creo que no. A ver, ¿qué hago ahora? Bueno, voy a tirar un poco más de... De esta. Porque es que si no, ahora mismo no es algo del apuro, ¿vale? Nos ponemos la pistola otra vez. No me digas que todavía le queda vida, no me acordaba. Bueno, no pasa nada, tranquilos. ¡Vamos, vamos! ¡Buf! ¡Buf! Lo que faltó, chaval, no me lo creo. Aprovechemos. Machaco botones a tope ahora para conseguir la munición rápido. Vaya, hombre, qué suerte. Es una pena que los enemigos que se han caído al suelo han dejado atrás un montón de... De oro. Y no lo hemos pillado, pero bueno, es lo que hay. Qué amable, de verdad. No sé qué haría sin ti. Bueno, ahora hagamos una cosita. Tenemos que... Tenemos que darnos pisos, ¿realmente? No podemos perder tiempo. Vale. ¡Vámonos! Tenemos que ser muy rápidos, chicos. Tenemos que ser muy rápidos. ¿Vale? Es una pena que no podemos pillar todo lo que han soltado, pero bueno. ¡Vamos! ¡Vámonos! Están... Están yendo hacia... Ashley, ¿vale? Tenemos que darnos prisa, chicos. Tenemos que darnos prisa. Venga, bájate. ¡Vámonos! Tranquilidad, 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 tranquilidad. Os digo tranquilidad y el que estoy nervioso soy yo, ¿vale? Pero es una técnica que me sirve a mí para relajarme un poco. Vale, tranquilidad, otra vez. ¿Qué quería hacer yo? Vale. Carguemos. ¿Vale? A ver, pistolita, pistolita. ¿Dónde está esta tan bonita? No tengo balas de escopeta todavía. ¡Qué pena! Ahí estamos. Por cierto, disculpad, 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 disculpad. Un momentito. He visto algo ahí que no cuadra. Esto es lo que no cuadra. Vale. Y el spray de primeros auxilios. Vamos a colocar por aquí. Voy bien de vida. Mira, no voy bien de vida. Me voy a tomar esto, hombre. No, vamos a... A combinarla con esta. Y de momento estoy bien. Venga. Vale. Ahora quiero recordar... Correcto. Ya veréis. Vale. Hay que vigilar también por atrás. Que... Que no nos sorprendan, ¿eh? ¡Uh! ¡Qué justito, chaval! ¡Madre mía! ¡Qué vaquito está eso, ¿no? Aprovechemos. ¡Uh! ¡Balas de escopeta, balas de escopeta, balas de escopeta! ¡Me haces mucho! ¡Como tú, tapé! ¡Gracias! ¡Me haces mucho! Vamos a seguir un poco más con la pistola. Que, por cierto, me estoy quedando sin balas. ¿Veis lo que os decía antes? Que las puertas se van abriendo, se van cerrando, obviamente. Vale, 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 tranquilidad. ¡Vamos! ¡Madre mía, Willy! ¡Lo que ha faltado, compañero! ¡Madre mía! ¡Qué, qué, 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 qué momento de acción, eh! ¡Siete minutos de pura acción! Vamos a recargar, chicos. Vamos a ponernos la pistolita ahora. En cuanto me dejen... ¿Tengo la pistola? No, no tengo la pistola. Perfecto, a ver. Nos hemos salido de un pelo. Esto me recuerda un poco a... Esta parte al Resident Evil Code Verónica, mi Resident Evil favorito. Por cierto, tenéis en el canal subido al completo. Y lo que no entiendo es por qué si han sacado los remasters del 4, del 5 y del 6, no han sacado un remaster del Code Verónica, que sin duda para mí hubiera sido mi... mi primera lección. Y puede que lo hubiera vuelto a subir y todo, porque es que de verdad, ese juego es una auténtica pasada. Y esto, esto no lo recordaba, sinceramente. Estoy abriendo esto por pura intuición. A ver, tenemos por aquí... ¡Ojo! Que hay por aquí munición de escopeta. Gracias. ¿Puedo abrir el maletín? Mira, otra más. Y ahora, a ver, darme un segundito. ¿Qué es lo que quería hacer? Vale. Lo que quería hacer era lo siguiente. Recarguemos. Vale, básicamente esto lo hago para dejarlo todo finito, todo listo. Vamos a poner esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Vale. Y ahora vamos a... A ver si nos ofrece algo este buen hombre. Algo nuevo, me refiero, obviamente. Parece que no tiene nada nuevo. ¿Sale con antibalas? ¿Pero qué pasa? ¿Que se me ha gastado ya lo otro que compré? ¿O qué? No sabía que se gastaba, ¿eh? A ver. Piedra verde del juicio. Claro, esto hay que encajarlo en algún sitio. Puede que fuera para el gato aquel que os comenté que ya vendí. No lo sé. Pero bueno, de momento es que no sé si vender, no sé si no vender. No estoy seguro. Mira, voy a vender esto, chicos. Voy a empezar a vender. Sinceramente. Madre mía, qué manía. Lo voy a vender todo, chicos, porque es que veo que los estoy reservando y de momento no lo uso. Y basta que lo venda para que precisamente pueda hacer algo con ellos. Pero bueno, a ver, un segundito. Es que, ¿sabéis lo que quiero? Quiero comprar algo. Quiero comprar algo. Quiero comprar algo para tenerlo en mi inventario. Algunos piensan que es malgastar. Pero yo no pienso que es malgastar. A ver, ¿dónde lo coloco? Dame un instante, chicos, que me toca reorganizar. Un minuto y vuelvo. Y bueno, chicos, ya estamos aquí de nuevo. He organizado un poquito el inventario. Ahora mismo lo tengo prácticamente a tope. Apenas tengo espacio para nada. Pero he querido comprar el RPG para una cosita que viene muy pronto. Y que quiero probar de hacerlo de esta manera. Y bueno, pues ahora básicamente vamos a guardar la partida. Y ahora enseguida continuamos. Venga, vamos allá. Muy bien, chicos. Pues ya está. Hemos guardado la partida. Y ya podemos continuar. Espero no haberme dejado nada. Vamos allá. Yo puedo sentir ellos creciendo siempre tan fuerte dentro de ti. ¡Sadler! Perhaps you can resist, but you cannot disurvey. Now, come to me, Ashley. Ashley! Ashley! It's already begun. Pues muy bien, un nuevo capítulo completado. Vamos avanzando bastante rápido. Todo hay que decirlo. Así que guardemos y continuemos. Muy bien, chicos. Pues venga, vamos a continuar. Raudos y veloces. A ver qué tenemos aquí. Un poquito de oro. 5.000 pesetas. Si eso fueran lingotes de oro, ya os puedo ya asegurar que no serían 5.000 pesetas, sino que serían muchísimas más. A ver, esto brilla. ¿Qué tenemos aquí? Un nuevo documento. Ya sabéis, si no os da tiempo a leer, porque paso muy rápido, podéis pausar y leer tranquilamente, ya que esto lo he visto un millón de veces y tampoco tiene sentido que me tire aquí cuatro años y medio cada vez que encuentro un documento, como comprenderéis, ¿verdad? Muy bien, escucho una porra eléctrica y esto me da un poco de mal rollo. Vamos a ver con qué nos encontramos. ¿Cuál es la noticia de nuestro amigo Leon? No está haciendo fácil. ¿La sample? Sadler tiene que ver. Parece que ha probado nuestro pequeño juego. Perfecto. Justo para que nos entiendamos claramente, no confío en ti, ni el Wesker. Si te intentas hacer algo inteligente, te voy a matar. ¿Es así? Así que, sabes, me conocí a Wesker mucho antes de ti. Vamos a ver de pronto si lo hicieras. Sí, vamos a ver. Muy curiosa la escena que acabamos de presenciar, desde luego, ¿eh? Muy curiosa. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Munición de escopeta, one second. Vamos a recargar y así ganamos un espacio en el inventario, que ahora mismo estamos bastante llenitos, ¿eh? Perfecto. A ver. Qué chula, por cierto, la red nueva. Habéis visto que tiene como un locotipo en la culata. Yo no me había fijado. Quizás ha sido al mejorarla. No lo sé. No lo sé, amigos míos. Bueno, por cierto. Lo escucho ahí abajo, pero no lo veo. Así que lo mejor es que bajemos las escaleras y veamos de qué se trata. Una plantita. Una plantita. Mira, la voy a usar, ¿vale? Ay, 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 ay. No veo a nadie, tío. No veo a nadie. ¿Hay alguien ahí o no? Madre mía, que no doy una, tío. Bueno, ha estado bien. ¡Vámonos! ¡Corre! ¿Sabéis lo que pasa, chicos? Que en esta zona no hay absolutamente nada. Y es mejor ahorrar munición y pasar de los enemigos, porque para ganar un poquito de oro, no se da cuenta gastar la munición que se gasta en esa parte. Así que, pasando de ellos, a continuación ver una cosa bastante chunga, que en su día me cabreó bastante. Y es una escena de estas de Quick Time Event. Estas escenas cinemáticas interactivas en las que tenemos que tocar botones en el momento idóneo. Y era bastante chunga, ¿vale? Hay muy poco tiempo de respuesta. Hay medio segundo de tiempo de respuesta. Y cuesta bastante. Cruzo los dedos para que me salga esto y no quedar aquí a la altura del betún. Cruzo los dedos para que me salga esto y no quedan. Me maté en el crash dos años hace dos años. ¿Es eso lo que te dijo? Tú eres el que robaste a Ashley. Tú te vas a ir muy rápido, como esperado. Después de todo, tú y yo ambos sabemos de dónde nos llegamos. ¿Qué quieres? El sample saddler se desarrolló, eso es todo. ¡Suscríbete a Ashley! ¡Suscríbete a Ashley! Oh, necesito ella si los sabiduría me confiaron. Como tú, soy un americano. ¿Tienes involucrado solo por eso? ¡Suscríbete a Ashley! Por tu nombre. Umbrella. Casi que la dejó. Enough de hablar. Die, comrade! Ada! Wow, si no es la mierda en la roda. Parece que tenemos la mano en la parte superior. Puedes ser capaz de prolongar tu vida, pero no es como que puedas escapar tu muerte inevitable, ¿no? ¿Te conocías? De más o menos. Quizás es hora que me dijiste la razón por la que estás aquí. Quizás otra vez. ¿Puedes disfrutar la reunión con tu viejo amigo? De hecho, lo hice. Maravilloso. No me gustaría que mis invitados especiales en la isla se sienten... ...unentendidos. Supongo que debería agradecer, ¿no? Ah, tengo una idea. Desde que estás aquí... ...¿por qué no te introduzco a IT? ¿IT? ¿Te deberías mantenerse ocupado? No recuerdo el nombre, ¿eh? Un momento senior, tal vez. Oh, no. ¡Ja, ja, ja! Enjoy the fun. Bueno, chicos, muy bien. Deciros que esto me ha costado. No os podéis ni imaginar lo que me ha costado el tema este del Quick Time Event. Lo he repetido unas 20 veces hasta el final. Lo que he hecho ha sido pulsar los cuatro botones al mismo tiempo que salían que pulsáramos. Y así me lo he pasado a la primera. Pero de verdad que me ha cabreado y bastante. No os voy a mentir, yo no os miento nunca. He tenido que repetirlo un montón de veces para hacerla perfecta. Ahí estamos. Y esto es... ¡Ojo! No, no, no. Hemos venido por aquí, ¿no? Se supone que hemos venido por aquí. Con lo cual ahora vamos a bajar por esta escalera. ¡Oh, no! Madre mía, Willy, que ahora mismo estoy yo aquí... He hecho un... Estoy indeciso, ¿vale? No estoy seguro. No, no. Tiene que ser por aquí, chicos. Tiene que ser por aquí porque estas cajas antes creo que no estaban. No lo sé. Vamos a comprobarlo. Espero que no me vuelva a salir otra vez lo del Quick Time Event. Porque si no me da un síncope. Yo diría que no, pero bueno. Vamos a ver. ¡Ojo! Que ha vuelto a aparecer el oro. No, chicos. Es lo mismo. Pero... Nada, vamos a subir otra vez. No me queda otra, lo siento. Son muy parecidas las zonas, obviamente. ¿Y qué queréis que os diga? Pues nada, bajamos. Y ahora sí que sí, chicos. Pues tenemos que ir hacia allí. Es que casi es muy, muy, muy parecido. Únicamente que aquí en vez de haber un ascensor, pues tenemos una escalera. Pero... Echemos un vistazo rápido por si en caso hubiera algo. Parece que no. De momento supongo que por aquí podremos guardar la partida. Digo yo. No, por favor. Que no sea lo que yo creo. Que no sea lo que yo creo. Sí, es lo que yo creo. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Vamos a ver, chicos. Calma, eh. Vale. Buah. Me ha ido de un pelo, chicos. Vale. Vale. Estos Quick Time Events dan más tiempo, pero el del combate anterior era súper chungo, chicos. Era súper chungo. A ver si puedo utilizarlo. Ahí está. ¡Ojo! Pero, pero entra, hombre. Vamos a esquivarlo. Y a ver si ahora me dejan entrar. Es que creo que tarda un... Ahí está. Tarda un ratito una vez lo tocamos. Vale, chicos. Guau. Menos mal, menos mal, menos mal. A ver qué tenemos por aquí. ¿Puedo sentarme? Para sentirme como un rey. Atención. Somos los amos del cotarro. No hay tiempo para descansar. Qué chulo. Bueno, ahora sí que sí, chicos. A ver, vamos a... A continuar, obviamente. Es que creo que ahora viene una cosa, no estoy seguro, pero creo que ahora viene una cosa que también es bastante chunga. Hombre, ¿qué tenemos por aquí? Perfecto. Suerte que los tesoros no ocupan espacio en el inventario, eh. Si no, estaría apañado también. Estaría bien poder... Creo que esto es señal de que puedo guardar la partida. Ahí estamos. Esa lucecita ahí. Perfecto, chicos. Menos mal, menos mal. Esto me tranquiliza bastante. Vamos a leer, como siempre, tranquilamente. Vale, a ver, no hay nada más por aquí. Aparte de este señorito, vamos a ver si... Bienvenido. Tiene algo de provecho o algo nuevo, no lo sé. A ver, ¿qué le podemos vender? El chaleco, se supone que es... Yo no sé si esto se sumará al chaleco que llevamos ahora y tendremos mucho más porcentaje o simplemente... No, no lo entiendo. Pero bueno. Vamos a ver, una esmeralda. Y poco más. El resto nos lo quedamos. ¿Cuánta pasta tenemos? Tenemos 22.000. Tenemos 22.000. Tenemos 22.000. Vale, no me hagáis caso. Nada, 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 nada. Hasta ahora yo... Está un poco liado. Striker. A ver, el Striker. ¿Podemos hacerle algo al Striker? Eh... Velocidad de recarga... No. Realmente no, no lo voy a mejorar. No lo voy a mejorar de momento, chicos. No lo voy a mejorar. Vamos a ver qué hay aquí dentro antes de guardar la partida. Mmm... Si puedo mezclarla con algo directamente estaría genial. Vale. Y... Nada más, ¿verdad? Pues bueno. Vamos a guardar la partida, como os he comentado. Vamos a ver un instante. Muy bien, chicos. Pues venga, vamos a continuar rapidito, que tenemos por delante una cosa bastante chunga. Así que vamos a intentarlo... Hacer lo mejor posible. En la medida de lo posible, claro. Y a ver qué tenemos por aquí. A ver si puedo mezclarla junto con la... Correcto, aquí estamos. Aprovechando, como siempre, el espacio al máximo. Es una pena que se supone que ahora mismo tenemos el maletín, el inventario, al máximo de grande. Con lo cual, hay que intentar aprovechar mejor el espacio. Esto es lo que os comentaba. Hay varias zonas por las cuales vamos a tener que pasar, que son un total de tres. Y no va a ser un camino de rosas, como se suele decir. A ver si, con un poco de suerte, sale bien a la primera. Si no, me voy a cabrear y bastante. Nada bueno, amigo mío. Nada bueno. ¡Corre, Invenzato! ¡Corre por tu vida! ¡Lucha por tus sueños! Esta parte del juego no me gusta nada. ¡Vámonos! ¡Uf, que podra! Vamos, 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 vamos. Tiene que haber otro. Sí, claro, pero ¿dónde? Que coste que toca los botones. Yo no sé si es un bug del juego en esta versión de Xbox o qué es lo que pasa, pero tocas los botones bien y no... Y no lo consigues, macho. Mira, ahora lo he tocado bien, pero como si no hubiera hecho nada. Vale, no, 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 no. Tienes que estar por aquí. Ahí está. ¡Madre mía! Siempre me dejan con las ganas, tío. Vale. Ahora es cuando hay que darse mucha prisa, amigos míos. No me deja pasar, no me deja pasar. No hay tiempo para la munición de escopeta, lo siento. ¡Vámonos! Puerta, 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 puerta. ¿Dónde estás? Puerta. ¡Qué nervios, Dios! ¡Qué nervios, qué nervios, qué nervios, qué nervios, qué nervios! Tranquilos, que esto no acaba aquí. Que no va a ser tan fácil, ¿eh? Ya lo digo yo. Venga, hombre, que toca el botón, tío. A curarse otra vez, venga. Esto es así, chicos, es como funciona. Al menos dejamos espacio en el inventario, ¿no? ¿Pero qué? ¿Pero dónde estoy? Vale. Nos falta otro más, que no sé dónde está. ¡Madre mía! ¡Qué potra! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¿Derecha o izquierda? Vale, ahí está. ¡Wow! Sí, sí, pero ¿dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? ¡Ahí está la puerta! ¡Vámonos! ¡Qué tensión, tío! ¡Qué tensión, qué tensión, qué tensión! Me estoy ahogando y todo. Me estoy ahogando y todo. Tiene que haber otro, sí, claro. ¿Dónde está el otro, amigo mío? ¡Mueve el culo! Un momentito, un momentito, un momentito, por favor. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Porque yo no sé dónde está el otro. Tiene que estar por aquí, obviamente. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está el botón? ¡Que no sé dónde está el botón, chicos! Vale, menos mal que me deja moverme. ¿Es un poco falso eso o no? ¡Vámonos! ¡Suéltame! ¡Dios, qué nervios, tío! En serio, es que la tensión, tensión más mil. Vale, genial. Volvamos. ¿Se puede abrir ya? Ah, vale, no, 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 eh. ¡Corre, corre! ¡Vamos, Dios mío! Creo que ahora ya está esto, más o menos dominado. ¡Vamos! Vale. Tengo que salir de aquí, ¡vamos! Como siempre, como siempre, chicos. Como siempre, se me gira el arma, tío. De verdad, tengo una mala suerte increíble. Creo que este es el último, chicos. Creo que este es el último. ¡Vamos! ¡Vámonos! Sí, tenemos que hacer lo que os imagináis. ¡Vamos! ¡Madre mía, Willy! ¡Qué tensión! Bueno, mira, al menos pillamos un poco de... un poco de todo. A ver, si me curo. Seguramente este vídeo es que ya nos estamos pasando un poco de tiempo. No me gusta nada esto. Mira, ¿sabéis lo que pienso, chicos? ¿Sabéis lo que pienso? Que... lo vamos a ir dejando por aquí, sintiéndolo mucho. Sé que os quedáis con las ganas, pero... Espero que os haya gustado el vídeo, como siempre. Si ha sido así, ya sabéis que podéis apoyar puntuando a me gusta. Y cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier sugerencia, como siempre os invito a que dejéis vuestro comentario. Siempre es un placer leeros y responderos un saludo. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡No os lo perdáis! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!